La mañana con 29 minutos, ya con 30 minutos muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo. Gracias por despertar con nosotros en esta mañana de lunes, lunes 14 de octubre. Vamos a conocer las condiciones, 21 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora. La máxima llega a los 30 grados. A las 9 de la noche el termómetro rondará en los 23. No se ha movido el termómetro desde las 5 y media de la mañana. Sigue manteniéndose en esta temperatura. Vámonos con las temperaturas en el resto de los municipios. Porque es importante mencionar que hay sectores que están registrando valores más frescos. Para que lo tome en cuenta usted, que ubique su sector y que salga abrigadito de casa. Sobre todo los pequeños al momento de enviarlos a la escuela, algún suetercito ligero les vendrá de maravilla con estas temperaturas. Vea, 16 grados se reportan esta mañana en el municipio de García. Tenemos los 16 también para el municipio de San Pedro, Cadereyta con 16, Pesquería con 16. Nos vamos con 17 hasta Juárez, Guadalupe, Apodaca también y el resto del área metropolitana. Valores también frescos que van desde los 18 hasta reportar los 21 grados. Para que lo tome en cuenta, la calidad del aire ya se torna mala en García. Regular para Escobedo, la zona de libramiento, Santa Catarina y el municipio de Juárez. Seguimos con el reporte extendido porque todos queremos saber cómo pinta esta semana, cómo se estará comportando la condición de cielo, la temperatura. Le adelanto que a partir del miércoles de la mitad de semana aparece el pronóstico de lluvia. Desde la semana anterior le veníamos platicando que aparecía por ahí el pronóstico de precipitación a mitad de la siguiente semana. Bueno, aquí que ya estamos más cerquita de este día, alcanzamos a ver cómo se extiende todavía el pronóstico de lluvia para jueves, viernes y sábado. Estamos hablando de un 40 hasta un 63% de probabilidad. Además, con esta situación de condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia, va a bajar la temperatura máxima. De 30 grados que estaremos alcanzando el día de hoy, 29, mañana martes. Se espera que las máximas para miércoles, jueves, viernes y sábado se queden en valores de 25 y 27 grados. Tómenlo en cuenta, las mínimas seguirán oscilando entre los 17.